Música Otro dato super interesante es que las grabaciones actuales y desde muchísimo antes la hacen en una casa y es la casa de Toto Lederone, esta casa la bautizaron como Villa Rubín y es acá donde pasaron todas las noches de alcohol, de sueños, de grabaciones, de música y de borracheras y terrenales, así que Villa Rubí es algo como, es algo místico para los miembros de la banda, es su cuartel Debido al éxito del disco 3 de Mar de Copas, escogieron tres canciones para que fuesen soundtracks de la película No se lo digas a nadie Las canciones son Vaquera, LD y Despedida Es así que por primera vez las canciones de Mar de Copas entraron Qué vergüenza Entraron al cine peruano Si ustedes han escuchado el disco 3 hay una canción que se llama CPAM Es una canción que significa carta para mis amigos muertos y que es una epístola que está dedicada a un amigo real que falleció Nada más Espérate Es una canción muy solicitada actualmente pero ya no la tocan hace muchísimo así que si la tocan sería como un milagro Nada más Que la comunidad oficial de fans de Mar de Copas se llama La Lista Lo que hacían era en cada concierto pasar una lista donde tú dejabas tu nombre y tu teléfono fijo Es así que empezaron a agruparse mucha gente en esta lista Con el tiempo hubieron muchas comunidades que empezaron a desprenderse por ejemplo la Lista Che que es la lista de Chiclayo La Lista C que es la lista de Cusco Hay muchísimas listas La Lista P que es la que yo más conozco Y así hay otras varias pero la oficial oficial es la lista de Mar de Copas Gracias a ellos también se formó la primera página web del grupo Ellos con lo poco que tenían armaron una página web donde por sus propios medios ponían contenidos de la banda Sus conciertos, sus canciones, etc. La conexión entre Mar de Copas y sus fans es tanta que fue uno de los primeros grupos que empezó a llevar O a trasladar gente de provincia a provincia ¿Cómo era esto? Se juntaban 30 o 40 personas, fans de Mar de Copas Y empezaban a trasladarse cada vez que había un concierto Imaginémonos que había un concierto en Huancayo Todos los fans se movilizaban hasta Huancayo Había un concierto en Chiclayo y se iban para Chiclayo Había un concierto en Cusco y se iban para Cusco Estas movidas se llamaban en ese momento Caravanas del Valor Y fueron bautizadas por la lista Entonces cada vez que había un concierto ya se organizaba una caravana del valor Manolo tenía un grupo de amigas que jugaban algo así como la Ouija Que era un juego que se llamaba Los Ángeles Dicen Manolo quiso saber cuál era el ángel que la acompañaba Y vieron que en esta Ouija se deletreaba la palabra Zuna Entonces Manolo rápidamente lo asoció con la Zunadia Que era un ente que estaba en todos lados en ese momento Porque empezaban a hacer empresas y estaban que los comían con los impuestos Pero en una mañana Manolo con este nombre en mente Zuna Empieza a componer una canción Con la cual se vuelve en casi un himno para la historia de Mar de Copas La canción Zuna Y así es como nace esta canción Porque Manolo quiso saber cuál era el nombre de su ángel Para todos los marcoferos de corazón Es muy conocido el concierto que organizó Cementerio Club Junto con Salín de Libido y Manolo de Mar de Copas en la noche de Barranco Para los chicos de ahora tal vez no han escuchado esta canción Les recomiendo que la escuchen Porque es la primera vez en que tres bandas turbanas se unen Para tocar en una sola canción tres canciones interpretadas por otras personas Es así que Salín canta la canción La Máquina del Tiempo Manolo canta la canción 3 Y José Arbru Bueno, toca su propia canción que es Inmortales de Cementerio Club Estas tres canciones conforman una canción bien épica Que se ha hecho muy conocida en el rock peruano Sí, ya sé que todo el mundo la conoce Pero tal vez los pulpines de ahora no la conocen Así que por favor vayan y busquen esa canción Cementerio Club En la noche de Barranco La canción Inmortales con Manolo y con Salín Tal vez quieras conversar Sabes El mundo no tiene fin Pronto Habrá otra vez que partir Hay una canción bien bonita que se llama Adiós Amor Y la historia detrás de esta canción no es tan bonita que digamos Manolo leía un documental de la guerra con Chile Y trata de un soldado que se va a la guerra a vísperas de su matrimonio con su, bueno, con su amada El soldado nunca volvió con su amada Y es así que esta canción queda impregnada y gracias a esta historia relata Manolo Que compone la canción Adiós Amor Algo bien chévere y bueno que yo no sabía es que Ramera es un cover Si, la canción Ramera es un cover Yo pensé que era de Mar de Copas pero no es de Mar de Copas, es un cover Y esta canción fue descartada incluso desde el primer disco O sea, en el 93 la descartaron ¿Por qué? Porque querían ellos en ese momento tener un disco de canciones propias Sin ningún cover Entonces quedaron descartadas dos canciones Entre ellas Ramera porque era un cover Y la otra porque a palabras de Wicho y Manolo era recontrafea la canción Entonces se quedaron solamente con 12 tracks en el primer disco Ramera fue lanzada recién en el 2004 en su disco llamado Ramera ¿Se imaginan? O sea, fueron 12 años de agonía para recién conocer esta versión de Mar de Copas Ramera Otro dato curioso es que Ramera se ha convertido como una canción romántica O sea, incluso a palabras de Befidi le parece muy extraño que haya personas o parejas Que en pleno concierto se dediquen los unos a los otros Porque es una canción para nada del todo romántica La medología si es romántica pero en las letras es incluso un poco chocante O sea, ramera cada rato decirle a alguien O sea, la estás descalificando a alguna chica Pero por cosas de la vida y por cosas de los misterios Y así es la gente de Mar de Copas Aman esta canción Y es un símbolo para ellos Tanto así que se le dedican a su flaca Sí, en pleno concierto y se la cantan al oído Así es Una historia un poco triste dentro de las canciones de Mar de Copas Es una canción llamada Luis Luis es una canción no tan conocida Bueno, en verdad creo que esta vez sí Los marcoferos la deben de conocer y la deben de mapear muy bien Los acordes son demasiado tristes Las letras son demasiado tristes La historia detrás es que una madre le pide a Manolo Que componga una canción para su hijo que ha fallecido hace un año Entonces al conmemorarse el año del fallecimiento de este chico La madre le pide que por favor Manolo componga esta canción Manolo en un inicio no quería, no podía No sabía cómo transmitir este sentimiento Porque o sea que una madre te pida que cantes una canción para su hijo Es que muestre todo el dolor y toda la nostalgia Y todo el amor que sentía ese hijo Entonces se negó por eso, no porque no quería no hacerlo Pero con el tiempo Manolo logró poner y plasmar todas estas letras En esta canción Y nació esta canción llamada Luis Está sonando de fondo y espero que la escuchen más adelante Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este especial de Mar de Copas No sé si se haya transmitido todo el feeling del libro Pero hay cosas muchísimo más detalladas Les recomiendo que lean Está a la venta en todas las librerías Así que no tienen excusas Si quieren profundizar más en la historia de Mar de Copas Nos falta hablar de los discos que han grabado Nos falta hablar un poco del significado de algunas canciones Muchas canciones se están quedando en el aire Mujer Noche, Tras Esa Puerta, Aprendí Otro Fuego Por Ella, etc. Hay muchísimos datos que se están quedando Como ven tengo un millón de apuntes Déjenme en los comentarios si quieren saber más de la banda Y si es así nos vemos en otro episodio más de Pier On The Rocks Espero que les haya gustado Compartan, suscríbanse y denle like al video por favor Así que hablamos, cuídense Nos vemos en el próximo episodio de Pier On The Rocks Chao amigos Chao amigos Chao amigos Chao amigos Chao Sabias que... Bueno, la cagas Chao 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 Es que... Puta madre Espérate, espera Espera Ay estoy grabando ya ¡Villarubí! Villarubí... Villarubí es la casa actual de... Bueno, no desde... Ay la cagué! No es de telinito No, van a aparecer los... No, no es así Chao 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 ¡Gracias!